¿Qué quieres saber? Realidad con que me digas la verdad me vale. Este es el objetivo. Se llama Miquel Gómez. La dueña se llama Julia Camancho. Acaba de mudarse con ella y se van a casar. No me gusta. No estarás perdiendo facultades. Tengo todo bajo control. Este tío es una puta caja de sorpresas. Un golpe más y nos vamos de aquí para siempre. ¡Quietos! ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Adelante! ¡Adelante! Tranquilo, chaval. Tranquilo, niños, tías. ¿Dónde está el dinero? ¡No! ¡Enerante! ¡Se regこ�en! ¡Ite haen por el dinero! ¡Alguna tía! ¡Qué? ¡Gracias! ¡Aîtren cielo! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.